Don Remy Conde, muy buenos días. Don Gringo González, ¿cómo está? Buen día. Un placer recibirlo acá. No, el placer es todo mío, usted sabe. Un gustozo. ¿Cómo estás? Bien, siempre bien. Viernes, tranquilo, alistando las maletas. ¿Para qué? Para ir al Interiungueño. Se acuerda, usted lo tiramos acá, los amigos del Interiungueño. O sea, te estás yendo entonces a Yungas. Claro. Yo pensé que te ibas a ir a la Asunta, a correr en moto. Me encantaría, me encantaría. Usted sabe. Tienes el afiche, ¿no? No se van a olvidar pasar el afiche. Se los pasé ayer a una carrera de motos en la Asunta, ¿sabes? Obviamente. Sí. Sí, sí, sí. Me encantaría, pero... Tenías que ir, ¿no? Mi corazón... No, era el de Guanay, al que fuimos. Ah, el de Guanay. El premio era en oro, en pepitas de oro. ¿Y cuántas trajiste? No, hubo cualquier cantidad de accidentados. Dije, ¿cuánto siempre voy a ganar? Ahí la pararé, por ahí nomás, por una pepita de oro, ahí, mi adulada se rompe. No, bajamos la velocidad. ¿Pero participaste en la carrera? Sí, sí. ¿Y dónde están las imágenes? No, no, no. Eso no se cuenta. La bicicleta, eso sí lo voy a contar. ¿En cuál bicicleta? En el Hachabalancha. ¿Cómo? Es una carrera extrema de bicicletas. ¿Cuándo es eso? Es la última semana de octubre. Ah, ahí. Ya he confirmado mi participación. Porque ahora hay una bicicleta también acá arriba en el Alto este domingo, no sé si sabes. Ah, sí, pero eso es más ruta, es más por el asfaltito y demás. Ajá. Y el otro es Downhill. La diferencia entre la ruta y el Downhill es que los de Downhill agarras una piedra y la saltas, una casa más o menos, y unos 10 metros la vuelves. Te vas a saltar, te caes, te paras, hay unas bajadas increíbles, te rompes los huesos, te vuelves a parar y así es. Downhill es medio loco. ¿Downhill se llama? Sí. Bien. Descenso. Extremo. Downhill. Es increíble, es bicicleta a montaña llevada al extremo. ¿Y es más down o más hill? Más hill. Más hill. Sí, porque te rompes y luego dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero ¿no vio mis bicicletas allá atrás con las que llego? Ah, esas son tus bicicletas. Yo pensé que eran unos fierros que había que botar a la basura. No, no, no. Esos fierros son caros. ¿Pero así quedan atrás de los Downhill? La más desteñida es la más adulada. Mira. Cada historia de caídas. Interesante. Bien. ¿Qué tenemos? Bien, entremos en materia. Yo sé que usted quiere ver Atlético Tucumán. Pero obvio. No le voy a decir que esta historia ya la vi, pero ya la vi. Cuando un equipo modesto está en la cima de posiciones y empieza a perder la punta. A propósito, ¿perdió la punta Tucumán? Es verdad. Veamos imágenes que están en sus pantalones. Pero no con Boca, como muchos podrían suponer. No sé, pienso yo. Piensa mal y acertará. No, pero no perdió con Boca. Boca estaba puntero hasta ayer. Sí, pero sí. ¿No sabes quién es el nuevo puntero? Si yo medio que le pongo de puntero a otro y después aparezco de campeón, yo... Pero este me estás vendiendo pescado podrido. Este es San Lorenzo. ¿Qué me estás vendiendo? No, no. ¿Qué imagen me estás dando? Ahí estaba Talleres de Córdoba con Tucumán. No es Talleres de Córdoba. Eso es San Lorenzo. Don Remy, por favor. No, yo le puse ese video. Sinceramente. Bueno, está claro. Vos lo pusiste y alguien se lo llevó. Es San Lorenzo. Es del anterior partido que jugaron en Buenos Aires, de visitante. Que empataron también, por cierto. Uno a uno, pero... Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Te han engañado? Me han engañado. Sí, te han engañado. Volvamos, sí. No, no. ¿Qué ha pasado? Talleres de Córdoba es azul oscuro con blanco listado. Sí. Vamos a reclamar seriamente. Volvamos, por favor. Sí. Ahora sí, pues, eso te pasa por hablar mal de Lampe. Por burlarte de Lampe te pasó eso. Yo no estoy burlando de Lampe, gringo, sinceramente. ¿Qué pasó? A ver, haremos el resumen. Pasó que ayer jugaban en Tucumán, a las ocho y media arrancó el partido. Yo apenas escuché dos minutos y me dormí como tiene que ser. Empataron uno a uno, estaba perdiendo. Empataron uno a uno. Lampe hizo una buena participación. Tuvo sus buenas intervenciones. Hay que ser sinceros. Exactamente. Ahora hay que darle manija, hay que darle. Ahora sí está. Ahora aparece. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ahora aparece, te decía, que juega el partido de lunes, ¿no? Porque entiendo que él después de este partido ya tenía que venir a incorporarse a la selección, pero se queda hasta el lunes, creo, ¿no? Ahí está el cotejo entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba. ¿Me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Sí, 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 gringo. Te estoy hablando de Lampe, del arquero de la selección contra Senegal. No va a venir, no va a venir. ¿Quién te ha dicho? Confía en este pechito goleador. ¿Hablaste con Carlos? No, lo ha hecho un cómico ahí que ha ido hasta Argentina. ¿Quién? Ahí están las imágenes entre Talleres de Córdoba. Francisco Piscini, minuto 35, para marcar el 1 a 0. Ganaba Talleres y después de penal, Ramiro Carrera al minuto 53. Un gol de Offside que le dieron a Talleres para que Tucumán no sea campeón. Aquí le voy a dar la razón. Empezó a operar la vaina. Sí, sí, ahí le doy la razón. Es que no es mucho negocio que un equipo denominado chico salga campeón. Ninguno. No vende su diario. En ningún país. No lo anularon ese, lo anularon. Este es el que vale, ¿no? Mal que bien, si Boca sale campeón, habrá más gente. Va a vender más diarios, más revistas, más videos, más ropa. Todo se vende más cuando Boca es campeón. Este era Offside también y no la cobraron. Entonces, pienso yo que no va a salir campeón Atlético Tucumán. Me encantaría. La pregunta del millón es, ¿será gimnasia y esgrima? ¿Qué es ahora el puntero? ¿El equipo de equipo? No, no, no. Es que con 35 puntos está Boca Juniors. Y faltan todavía bastantes fechas. ¿Y gimnasia cuántos tiene? A ver, averigua. Gimnasia tiene 36, un puntito más. Bueno, ahí está. Como le digo, misteriosamente Boca Juniors aparecerá ahí y luego saldrá campeón. Y nadie se acordará de Atlético Tucumán a la cabeza de un tal Carlos Lamp. Así es el fútbol. Penalazo. Más te enteras y más te decepcionas. Mira cómo despilfarra el penal. No puedes creerlo. No puedes creerlo. Hay que ser. Como para... Qué mal pateado. No reniegue, gringo. Yo sé que estas imágenes le traen dolor. Se repitió porque se adelantó el arquero. Bueno, menos mal quisieron repetir. Yo sé que estas imágenes le traen dolor a usted. Yo sé que estas imágenes no son buenas. No, eso no, para nada de dolor, en absoluto. ¿Por qué no? Si usted quiere que Atlético Tucumán sea campeón. Ya, listo. Ahora están pasando San Lorenzo de nuevo, por si acaso. Por ahí gana Tucumán en el replay. Bueno. Dale, ok. Volvamos. Dale, venga, venga con nosotros. Empataron uno, uno. Ahora, insisto, Lamp no viene entonces. Volvamos, sin grúa, sin nada. Mucho de protocolo eso, gracias. Dale, escúchame. No viene Lamp entonces. Esa es la información que tú manejas ahora. Mira, me contaron. Así como cuando usted me dice, le vas a decir a Talas, le vas a decir que yo te dije que Lamp no viene. Entonces, me contaron para que yo le cuente a usted que es muy probable de que Carlos Lamp no venga. ¿Y tu fuente es confiable? ¿Te ha dado buenas pepas alguna vez y se han confirmado o es así medio medio? Mire, es un periodista argentino. Ajá. Bueno, con la era de la tecnología y demás, nos conectamos dos, tres por Zoom y conversamos un momento, ¿no? Entonces, es mucho más fácil hoy en día. Y ahí me dice, mira, la gente de Atlético Tucumán está haciendo las gestiones a pedido del entrenador para que Carlos Lamp no llegue. Ni su entrenador de la selección boliviana va a estar presente, Gustavo Costas. ¿Para qué mandar a un arquero que en este momento nos va a servir, nos sirve, lo necesitamos? Ya perdimos la punta, entonces, se están haciendo las gestiones. Y todo da a entender de que la federación boliviana aceptaría. Entonces, está ahí. Cuidado, Carlos Lamp no llegue y el arquero sería Guillermo Vizcaro. De lo que se trata. Se manejan las gestiones. Yo no estoy afirmando, no va a venir Carlos Lamp. El club de Carlos Lamp está haciendo las gestiones para que no llegue. Porque, de todas formas, es un amistoso que ni siquiera el entrenador de la selección va a estar. Va a estar Pablo Escobar. No sé por qué me hacen imágenes tan de cerca. Gracias. Es tu espectacular barba que quieren mostrar. No, no, una vez está bien, pero cada rato, cada rato le pinchas a la cámara. Mira, y va a seguir. No puedes, ya párenla, muchachos. Bien, ahí. Así que Carlos Lamp no llegaría. No llegaría. Bueno, vamos a estar atentos. De llegar, llegaría el martes. Porque el lunes juega Tucumán. Sí. En otra fecha del fútbol argentino le quedan ocho partidos a Tucumán para tratar de llegar. La recta final más complicada. Evidentemente. Entiendo que juega con estudiantes, si no me falla la memoria. Ahora no tengo presente. Acá tengo mi chanchullo. A ver, ¿qué dice? Sabe que soy un chanchullero. Dale. Juega el próximo partido contra Argentinos Juniors. Argentinos, tienes razón. El martes. Y después, el domingo juega contra Estudiantes de la Plata. Exactamente. Ese ya no va a jugar. Ese no jugaría. Si llegaría a la selección nacional. De acuerdo. Pero si no llega, obviamente juega a todos. Perfecto. Se perdería solo ese partido porque después para el domingo 2 ya estaría frente a Patronacho. Correcto. Ha quedado segundo el equipo de Lampe, ¿no? ¿O en qué puesto? Segundo. Con un punto menos. Que gimnasia es grima. Sí. Bien. Ya está. Está todo dicho. Esta historia ya la vi. Los equipos chicos no son un negocio para los países y no se quiere que los chicos salgan campeones. No los quieren a los chicos. No nos quieren, dijiste. ¿Te escuché? No los. Ah, no los quieren, perdón. Porque a este pechito, discúlpeme. No, yo digo por lo de chicos. A eso me referí. Si lo quieren. Sí. Ah. Por chico. Por todo. Bien. Por todo. Dale. Vamos, continuemos con más. Este es el fixture, el fútbol boliviano. No le pongo mucho internacional porque luego nos bloquean la página y dicen, es el Remy por su culpa, nos han bloqueado. Entonces no le pongo mucho internacional. Esa es mi excusa. Digo, esa es la verdad. Bien, vamos al fixture. Ya lo veíamos ayer un poquito. Vamos a repasar. Es la fecha dieciocho. Ocho. Dieciocho, ¿no? Dieciocho. Fecha dieciocho, que es la última antes de la fecha FIFA, ¿no es cierto? Sí. El receso que va a haber. Los equipos van a tener una vacación. ¿Cuándo? Me enteré ayer. Sí, contaste un poco ayer, ¿no? Dijiste que estaban preparándose para eso. Pero dime una cosa, ¿cuándo vuelve el fútbol? ¿Tienes la fecha? Sí, sí, sí. ¿Cuándo se reiniciaría la actividad? Aquí tengo mi chanchullo. A ver, ahorita nos vas a ver. ¿Cuándo sería la fecha diecinueve? Soy un chanchullero de primero. Mientras busca Remy el datito, nosotros te contamos que la fecha arranca hoy. Se pone en marcha la fecha diecinueve con estos dos partidos. El primero, que se disputará esta tarde a las tres, ¿sí? A las tres de la tarde, Palma Flor recibiendo la visita de Real Santa Cruz. Esto se juega en el Capriles, ¿no? En el Capriles juega Palma Flor, ¿no? Sí, 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 sí. Por el tema del videoarbitraje que no puede. Antes jugaban en Sacaba, en otros escenarios alternos. Cierto. Pero el videoarbitraje necesita una serie de condiciones para que se pueda dar. Entonces, por obligación, se juega en el Félix Capriles. Seguro. Y el Tigre, que estará recibiendo a Nacional Potosí, ¿sí? Esto será a las diecinueve cero cero. Horario confirmado, ¿no? Me imagino que tendrán transmisión acá en la radio, ¿sí? Sí, 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 sí. Eso tienes que decir que sí, pues, ¿no? Transmisión en la radio, entonces. A las dieciocho cero cero, el Tigre recibiendo a Nacional Potosí. El Tigre que va a intentar, obviamente, ganar el partido para mantenerse en la punta, ¿no? El Tigre es, en este momento, el líder del torneo y va a querer ratificar su buen momento. Mañana. ¿Buen momento? Su buen momento, es puntero del campeonato. ¿No te parece un buen momento? ¿Qué quieres que haga el Tigre para que sea un buen momento? Mire, voy a sonar pedante con los amigos strongistas. Yo sé que son muy amigos estrechos. Pero creo que Bolívar está jugando mejor, que Oliver Reddy está jugando mejor. Pero aquí no se trata de jugar mejor. Aquí se trata de los puntos. De ganar, obvio, pues. Sí, pero es que 10 strongs. Es fútbol esto. Estaba de puntero en nueve temporadas, gringo. Nueve. En nueve temporadas. Me acuerdo que 10 strongs le llevaba 12 puntos al segundo. ¡12! Y pregúntame, ¿cómo terminó la historia? ¿Cómo terminó la historia? Fue subcampeón. ¿Y cuál es el problema? Entonces, 10 strongs está acostumbrado a ser puntero, a llevarle 12 puntos al resto y terminar de segundo o de tercero. Hasta que juega la clausura 2022 y sales campeón. Y te quedas callado. Listo. Ya está. Always, por favor. El gran Always. ¡Aurora! ¡Vamos, equipo del pueblo! ¡Vamos, Aurora! Por una llaucha voy a ser el hincha número uno de Aurora. ¿Te das cuenta qué barato? Por una llaucha se va a ser hincha de Aurora. Oiga, usted me debía una llaucha y nunca me ha pagado, gringo. ¿Qué trucho quieres? ¿Cómo va a quemar así? ¿Qué estás ahora chicaneando? O sea, ¿no quieres traer la llaucha a pesar de perder el un? Ya no la traigas, no hay problema. La llaucha, ¿sabes qué? No hay problema. La llaucha es lo de menos. ¿Qué? Es muy barato. Es un crack. Va a venir con llauchas para todos si gana Aurora. Además, las llauchas de dos pesos, ¿no? Que no tienen poco queso, ¿no? ¿Qué trucho? ¿Qué trucho? Por favor, hermanos. Apoyar a Aurora. Del alto, apoyar. Eso. Por favor. Esa es la cueca. ¿Dónde está mi pañuelo? ¿Sabes qué? Mira, mira cómo baila. Mira, mira cómo baila. Mira, mira cómo baila. Ah, no, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Te van a agarrar. Para eso, para eso me pinchan bien rápido los camarógrafos. Pero cuando no quiero, me están ahí poniendo hasta la barba, hasta la cara. Primer, primerísimo, primer plano. Es el cariño que te tienen. Pues tú has dicho, aquí todos me quieren. Ahí está, esa es la prueba. Sí, yo sé que me quieren, pero no, ya párele. Ya, ok, ya basta. Ni siquiera me rasuró la chiva. Mañana te voy a dar una sugerencia. Te voy a hacer una sugerencia. ¿Cuál es la sugerencia? No se te ocurra acercarte a Villa Ingenio mañana. Voy a estar. No, no voy a estar. Te van a hacer de goma. Te van a hacer de goma. Ya estás advertido. Sí. ¿Qué? Me dio el empate más. Yo sé que Aurora, sin técnico, se va a meter atrás y se van a meter. Velo por la tele. No vayas mañana a Villa Ingenio. Te van a estar esperando ahí, mis amigos. Bien, el fútbol boliviano. Para invitarte ya, ocho. Tenemos, por favor, los cuadros. Nos hemos quedado a medio camino por su fanatismo hacia la aurora. Una cosa que me deja nada. No, fanatismo a la cueca. Yo soy un gran bailador de cueca. Ahora te pongo a la cueca del Always. A ver, quiero verte bailando. Always no tiene cueca. Ah, es lo que tú crees. Universitario en Sucre recibe a Guavirá a las 17.15. Vamos, Universitario. Vamos, la U de Sucre. Siguiente partido, por favor, completamos la jornada del sábado. Blooming frente a Independiente Petrolero. ¿Sí? Será a las 19.30 en el Tahuiche. ¿Sí? Estado de Tahuiche. El domingo cierra la fecha. Se completa con Universitario de Vinto, Cochabamba, a las 3 de la tarde, enfrentando a Bielster. Qué partido. Sí. Lindo partido. Buenazo. Tendremos luego 17.15 aquí en La Paz. El Bolívar que recibe a Tomayapo. Tomayapo. Correcto. Más fácil que la tabla de luna. Históricamente, Tomayapo nunca le ha ganado a Bolívar. ¡Nunca! Está tu amigo. Tu amigo te está mensajendo. Todos son mis amigos ahí adentro. Ya. Todos son mis amigos en control central. Royal Party, Oriente Petrolero, cierran la fecha. Será a las 19.30 en el estadio Tahuiche Aguilero. ¿Sí? Sí. Royal que la tiene complicada. Vamos a ver cómo le va frente a Oriente. Y la jornada número 19 será el primero de octubre. Vuelve el fútbol a Bolívar el primero de octubre. El 1 de octubre. Muy bien. El 1 de octubre. Sí. Está mal, ¿no? Decir primero. Si digo primero, tengo que decir segundo, tercero. Eso te enseña. En el cuartel te enseñan eso. El 1 de octubre. Perdón. Y no se dice uno. Se dice un. Un. Claro. Un de octubre. Claro. Un de octubre. No sé. Pienso que me está atabeando. No, no. A ver, yo te pregunto. ¿De qué dices uno, por ejemplo? Si te refieres por decirte. Cuando te numerabas en el cuartel. Un. Un. Dos. Tres. ¿Qué es? Un qué. Si dices uno, uno soldado. Un. Uno premilitar. Uno qué. Vamos, vamos. Estamos hablando de otra cosa y seguimos con el cuadro. Ya. No, no. La grúa no. Ya. Listo. Tienes que bailar cueca y ese cachito vuelve. No. Bailamos cueca y ese rato vuelve. Pinchan rápido. No importa romper el esquema. ¿Te das cuenta? Pero cuando queremos volver estamos esperando la grúa. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Bueno. ¿Qué más tenemos? El fútbol vuelve el 1 de octubre. Los equipos van a tener descanso, gringo. ¿Van a ser descanso? Sí, sí. Una vacación. Sí. Bolívar, Die Strong. Grave, ¿no? Interesante. No sé. Hemos escogido mal nuestra vida. Gringo era que somos futbolistas. Tienes razón. Trabajamos de 9 a 11. Bolívar en la vida loca. En la tarde, en la noche. En la hamburguesita. En la hamburguesita. Tu pastel de papa. La familia, los buenos autos, el buen pillete. El churrasquito. Luego a las 10 de la noche a salir con la camisita chachachada. A algunos lugares. No todos. No todos. Hay algunos que son buenos profesionales. Pero a algunos que se sienten estrellas le meten eso. Qué belleza. Los tatuajes. Y vos envidioso ahí, hablando mal de ellos, ¿no? Sí, oigan. Estoy entrando, estoy pecando de envidia. Discúlpenme. Yo también tengo una vida maravillosa. Me divierta mi estilo. Bien. Bien. Volvamos. Tabla de posiciones. Es que me sacan de foco. Dale. Posiciones. Tabla de posiciones. ¿Cómo queda la... ¿Cómo empieza más bien la jornada? Die Strong es el líder absoluto. Tigre puntero. Tigre de Achumani. 41 puntos. Uno menos está Bolívar, con 40 unidades. Oliver Reddy, que tiene 36, con un partido menos. Pronto tendrá 39. No sé. Tu fanatismo por Oliver Reddy me sorprende, gringo. El año... La anterior temporada hubiera querido conocerte. La anterior temporada les ha ido tan mal. Era como una patada en... A mí me hubiera gustado conocerte el anteaño pasado. Éramos campeones. Qué lindo que fue. Sí, escúchame. Mira, los dos albirrojos están ahí. Tercero, cuarto. Nacional Potosí. Y bueno, pues ahí vamos a ver qué pasa finalmente, ¿no? Oriente Petrolero. Dicen que los primeros cinco son los que van a pelear el título. Hay algunos muy occidentales, muy paseños que dicen, no, el título solo es entre los paseños. Es obvio, pues. ¿Tienes alguna duda? Gringo, no, no está bien. Esto es fútbol, todo puede pasar. O sea, es lo que es nomás, pues, Remy. No, todo puede pasar, gringo. Te están escuchando en Potosí, te están escuchando en Santa Cruz. Ya, ok, la U de Blinto va a ser campeón. No, pero ya... ¿Te necesitaba escuchar eso? Póngale los primeros seis, animando. Es que un torneo cuando hay varios candidatos al título es más bonito. Ah, ese es otro tema. Pero aquí, bonito o no bonito, son tres equipos paseños que están homogenizando... Perdón, homogenizando. Hegemonizando. ¿Dónde está el chanchito de la... Hegemonizando. Cuando alguien se equivoca. No, no, no hay problema. Yo ya, uh, ese chanchito lo he hecho reventar hace rato. Hegemonizando, ¿no es cierto? Las primeras ubicaciones. Ahí va a quedar, ahí va a quedar. Acuérdate. Bueno, en fin, lo charlaremos de aquí a unos dos meses. El lunes voy a venir con la yaucha o vas a venir con la yaucha. Me encanta que reconozcas lo que va a pasar. Voy a venir. Te ha traicionado tu inconsciente. O vas a venir. Bien, ahí está. Siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos? La segunda parte de la tabla. Es lamentable ver equipos bien grandes e importantes de la mitad de la tabla para abajo. Me refiero principalmente a Independiente Petrolero, que fue campeón y, bueno, terminó relegando posiciones. Palma Flores está ahí, Real Tomayapo, Blumen, la U de Sucre, que me agrada ese equipo. Si fuera yo de Sucre, sin duda alguna sería de este plantel. Real Santa Cruz, Royal Party y Universitario de Vinto, con 13 unidades. Muy bien. Así la tabla, entonces. Vamos a ver el lunes qué nos depara esta fecha y estaremos acá comiendo yaucha. ¿Sí? Que la yaucha es más rica cuando la pagan los otros. Es más rica cuando te la invitan. Sí, definitivamente. Sin duda. Bien. Volvamos, por favor. Gracias. Díaz Strongest no la va a tener sencillo con Nacional Potosí. ¿Por qué? Porque es un equipo que va y juega de igual a igual. ¿Se acuerda usted la última vez que un equipo le jugó de igual a igual a Díaz Strongest? ¿Y cuál fue? Guavirá. Guavirá. Muy bien. ¿Y cómo termina el partido? No me acuerdo. ¿Victoria de Guavirá? Bien. Entonces, los Waldinegros tienen que tener mucho cuidado con el rival de turno. No es cualquier rival. Más detalles del Tigre. El enceno titular está casi definido. La única duda pasa por el lateral derecho, ya que no se podrá contar con Saúl Torres por acumulación de tarjetas amarillas y los posibles reemplazantes serían Gabriel Valverde o Ismael Venegas. La última decisión la tiene el entrenador Claudio Viagó. Sí, sí, hay varias opciones. Por suerte, los chicos, todos están en plenitud. El caso de Torres, que es el único que tiene las cinco amarillas, no lo tenemos en cuenta. Así que esperemos hasta mañana y mañana resolveremos quién va de lateral derecho. Claro que hay presión por ganar, por mantener la punta, por salir campeones después de nueve torneos. Solo que Viaggio y sus dirigidos no quieren pensar en el futuro. Es mejor enfocarse en el partido a partido. Cada rival es una final. No puedo garantizar ganar. Sí puedo garantizar que vamos a tratar de hacer un gran partido para lograr el objetivo. Y después, bueno, esperar. Pero creo que lo más importante es que hay tres equipos hoy que están ahí arriba, que están peleando la disputa por algo importante, que al final del campeonato se verá. Y bueno, después hay un equipo como Nacional que nos va a venir a buscar tener los tres puntos para ellos. Así que trataremos de hacer nuestro juego, sabiendo que el rival es muy difícil, muy complicado. Lo hemos visto, lo hemos visto jugar en el último partido con Alvarada y también. Entonces, no es fácil, no es fácil. Pero nosotros asumimos la responsabilidad y trataremos de hacer nuestro juego. El entrenador argentino Claudio Viaggio evitó dar el onceno titular, pero se adelantó que existirán rotaciones. No puedo garantizar ganar el partido porque no es así, pero sí puedo garantizar que van a dar el 100% y vamos a intentar hacer nuestro juego. Y después, al final del partido, veremos cuál es el resultado. El mejor resultado para nosotros es ganar, pero el rival también juega, así que no va a ser fácil. Yo estoy convencido que son rivales que saben jugar en la altura, saben jugar contra equipos grandes. Ya lo han demostrado con otros rivales, así que trataremos de hacer nuestro juego. Dio Strongest tiene un momento muy complicado porque, me acuerdo, al inicio de la era del Pampa Viaggio, le ganaban a todos mínimo de tres goles. El que menos recibiera, tres goles. Después, poco a poco, le fueron empezando a tomar el pulso y se le empezó a complicar. Bien, esperemos que pueda ser un buen partido para beneficio de todos sus hinchas. Nacional Potosí ya está en La Paz. Han entrenado en La Paz. Vienen con la sed de ganar. Nada de meterse atrás y defenderse. Para equipos chicos, dijeron la gente de Nacional Potosí. Vamos a jugar de igual a igual. Con un trabajo liviano en el mismo hotel de concentración, Nacional Potosí finalizó sus entrenamientos para rivalizar ante Dio Strongest este viernes. La idea central es jugar de igual a igual. Se viene un partido duro, creo que lindo para jugar. Y bueno, esperemos que salga todo lo que hemos planificado en la semana. Nacional Potosí se caracteriza por el dominio del balón, por salir jugando. Y bueno, creo que eso va a ser vital, o sea, como siempre venimos haciendo. Creo que al tira hay que jugar de igual a igual, atacarlo, hay que robarle el balón. Y bueno, creo que eso es lo que vamos a hacer mañana y tratar de llevar las tres unidades. Ganar a Dio Strongest no es algo descabellado. De todas formas, los aterrados tienen sus fallas deportivas y los potesinos los tienen muy bien estudiados. Acá en el fútbol, olvidando ningún equipo, es imposible. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y ojalá se logre el objetivo. Llegan a La Paz con el firme propósito de conseguir las tres unidades. Si Guavira pudo hacerlo, ¿por qué no nosotros? Sostienen los jugadores potosinos. Así que el sistema táctico será cuatro defensores, cuatro mediocampistas y dos delanteros centros. Es imposible, creo que si bien hemos a veces pecado por ir a jugar de igual a todas las canchas, un poco hemos pecado de dejar nuestro arco descubierto, pero imposible no es. Creo que mañana nosotros vamos a demostrar para qué estamos, porque es un rival casi directo y nosotros también tenemos la ilusión de pelear el título. Bien, bajo la lógica de que el equipo chico tiene que ser aquel que sorprenda, entonces Nacional Potosí tendría que sorprender. Usted me tipificó, me dijo, tienes que apoyar a los chicos. Ahora, no sé si voy a apoyar a Nacional Potosí porque mi corazón está partido en dos. ¿Tu corazón está partido en dos? Sí. ¿Entre quiénes? Mejor no lo digo. Bien, ¿algo más, querido gringo? Ah, un mensaje, la última, por favor, permítame dar el mensaje. No, pero espera un cachito. Es viernes, tengo que darle un mensaje positivo a usted. Marco musical. Tengo que decirle algo bueno a usted para que el viernes arranque con un fin de semana bueno. Espera un cachito, voy a hacer un par de indicaciones. Ahí está la música, gracias. El plano, la barba, destaquen, destaquen un poquito la barbita, ¿sí? Ya, dale, ahora sí, todo tuyo. Bien, es viernes. No, no, párela, por favor, no, 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 póngame un... Esa es pues barba, ¿te das cuenta? La envidia de los lampillos. Ya, dale, dale, dale. Bien, solo míreme a los ojos y ponga atención a la siguiente imagen. Todo el mundo está viéndote la barba, ¿qué te van a ver los ojos? No, no, gringo, no, ya, imagen, por favor. Eso, ahí. No cargues cosas que no necesitas. Tu pasado, la negatividad, las opiniones de terceros, la culpa, los problemas de los demás, el qué dirán, el miedo, son cosas que no te ayudan, son cosas que te perjudican. Suelta esa piedra y sigue adelante y ponle ganas, amigo. Este fin de semana, amigo, amiga, tienes que hacer algo que te agrade. En última, vete al sauna y sácate ese estrés para que el lunes arranques con todo. Haz lo que te gusta. Listo. Y quítate esa piedra porque solo te perjudica. Volvamos. No, no, por favor. Mira, otra vuelta. Qué bien. Qué bien. Espero algún día tener algo así, algo parecido a lo tuyo. Bien, Remy, estuvo muy bien. Bien. Te dejo tres invitaciones. Vamos. Tres invitaciones. Mira, vamos con la primera. Pinche, por favor, la primera invitación. La vamos a mostrar ahora, ¿sí? ¿De qué se trata? Aquí mis compañeros nos indican. La asunta. ¡Eso! La asunta que está de aniversario y tiene esta gran competencia de motociclismo el domingo. El domingo a las 10 es la largada, por si acaso, ¿sí? Así que los fanáticos de las motos ahí tienen la oportunidad de ver, de participar en la competencia de motociclismo allá en la asunta. A propósito del aniversario, 34 años cumple la asunta. El motociclismo va a festejarlos allá. ¿No es cierto? Rugir de motores en la asunta. Lindo, lindo, lindo. ¡Moto a la vista! Qué lindo, qué maravilla. Dale, vamos a seguir. Se acerca el dorsal 27X. ¡Ruby Conde! ¡Oh! No, aquí va a seguir. ¡Qué emociona! Aguacutón, escucha eso. Es la prueba de ciclismo que se va a disputar este domingo allá en la Ciudad del Alto. Maravilloso. En el obelisco de la Ciudad del Alto. Desde allí estarán partiendo, harán un recorrido, darán la vuelta en el cruce a Chocaya y volverán otra vez hacia el obelisco. Son aproximadamente 7 kilómetros. Va a haber lindos premios. La inscripción es gratuita. Y además, la idea es hablar y decir y gritar en voz muy, muy alta. Párenla con la violencia hacia las mujeres. Basta de violencia machista. Ese es el mensaje. Ese es el fondo de esta Tahuacutón que va a estar buenísima. Se las recomendamos. Obviamente, las mujeres están invitadas. Si tiene ese propósito tan bonito, sí. Sí, sí. Pero bueno, en fin, se la aguantan y agarran su bicicleta y se dan una vueltita, ¿sí? Tercera invitación que tenemos para Remy, para todos ustedes. Esto es Chulumani 2022, el inicio de los campeonatos. Sur 17, varones y damas, categoría absoluta. Va a estar buenísimo en Chulumani. Además, con transmisión de la casa. Transmisión de Avia Yala para Bolivia y el mundo mediante nuestras redes sociales. Esto tenemos que mostrarle. Ya párela con esos cánticos argentinos de, oh, por eso yo. No, no, ya párela, esto es Saya, esto es música, esto es los yungas, esto es nuestro. Va a ver, le vamos a transmitir todas las emociones. Va a estar bonito. La cultura, la comida, el fútbol, todo, todo va a estar maravilloso. Así que Avia Yala, mañana, una magia. ¿Sí? ¿A qué hora es la transmisión? Arrancamos desde muy temprano, desde más o menos las 10 de la mañana, ¿sí? Eso, 10, 12. 12 es el primer partido, pero vamos a estar con la previa. A partir de las 12, sintonícenos, amigo, amiga. Usted va a tener todos los detalles. La previa, cómo se vive la fiesta, los equipos. Yunga, sintonía completa. Tenemos una antena mágica en Avia Yala. Llegamos a todo lado. Buenísimo. Qué bien. Eso está bueno. Bien, entonces, hecha la invitación. Nos reencontramos el lunes. Remy. Mensajes, decía. Ah, sí, ¿verdad? Tenemos algunos mensajes. A ver. Mirá. No, 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 párenla. ¿Quién es? Es de tu álbum de fotos. A ver, espera un cachito. Quiero ver eso. Apoyo a Remy en sus carreras. Apoyo a Remy en su carrera. Sus amigos lo apoyamos. Mirá. Pero lo mío es motocicleta. Bueno, también le hago bici. No, pero esa no es su bici porque la del Remy tiene las dos rueditas atrás. No engañes, no engañes. Esa roja la vio, las rueditas. Son una máquina. Sí. Con esas me mando unos saltos y los rueditas me ayudan a aterrizar bien. Gracias. No, no, esto es chiverío. Si hay un mensaje serio, lo pondremos. Dale. Si no hay mensajes serios, por favor, no lo mande. Gracias. El que viene serio, escucha esto. Por una yaucha dijiste, Remy, qué barato eres. Seguí siendo del tigre. Miau, miau. Atentamente, Carlos Rengifo de Alto Brajes. Un abrazo, querido Carlitos. Bendiciones. Yo. No voy a decir los gestos que te está haciendo, Carlos, por respeto a la audiencia. Carlitos, tú me conoces, soy una máquina. Bien. Por favor. ¿Qué pasó ahí? Por favor, que Remy cante el tema del ratoncito Pérez. Saludos desde Villa Ingenio. Mira, tenemos una... Delia. Delia o Delin, ¿qué dice? Delia. Delia, Delia, Pide. Ya. Tenemos una sintonía, pero tremenda, de punta a punta, de la zona sur a la ciudad del alto, que nos mandan mensajes, Oruro, Santa Cruz, todo se anota. Ya, ahora no cambies de tema. Vamos a cantar. Cantar la canción del ratoncito. No, pues que no me la sé, tiene que enseñarme usted. Ya, a ver, vamos. Siguiente mensaje. A ver, ¿hay algo más? Epa. ¿Le queda o no le queda? Ah, la barba. Con extra barba. Mira, han sacado una foto de galería hace tiempo que no vengo con ese... Así es, ¿no? Con ese outfit. Así eras antes. A mis 16 años, si usted me va a decir, tenía el cabello largo. No tenía la barba, pero sí tenía el cabello largo. Le voy a traer una foto. ¿Y esto te queda desde esta foto? ¿Cuándo te tomaron esta foto? No, no, esa no, esa es un Photoshop. Pero le voy a traer una foto el próximo viernes. No es Photoshop, eres tú, no te niegues, mira. Esa, eres tú. Gringo, no, pero eso es Photoshop, está lego. ¿Por qué le has venido con ese sombrero acá? A ver, acordate. El viernes le voy a traer una foto cuando Remy Conde tenía el cabello largo. Así me hacía la colita, le robaba esas liguitas a mi hermana y jugaba fútbol con esa. Oh, una máquina, 16 años. Ahí en la canchita de... Hace dos o tres años, hace poco. No, no, ya pasó ahora muchos años. Este pechito parece joven, pero no es joven. Dale, dice que no es él, bueno, en fin, le creeremos. ¿Tienes otro más? ¿Hay algún otro mensaje? Ah, ya no hay más, bien, se acabó ahí. Hasta ahí llegamos. Susanita tiene un ratón. Ya, dale. Susanita tiene un ratón. No, pero tú tienes que... Un ratón chiquitín. Tú tienes que cantarlo primero, yo te voy a escuchar. Ahí está, escucha. No, pues que no me lo sé. Ya, para el lunes. Te perdono la yaucha si cantas el ratoncito, el lunes. No, no. Yo... Tienes dos días para ejercitar. Yo te perdono la yaucha que nunca me has pagado, si el lunes me enseñas a cantar. Qué tramposo. Pero tú eres artista. Tú sabes más que yo de estas cosas. Has grabado CDs. Está en YouTube. No es verdad. Ponga, Gringo González, música. Yo así lo encontré. Yo así lo encontré. Entonces, usted sabe más de música. Viene, me enseña, me dice, Remy, a ver. Esto es melodía. No es verdad. El próximo viernes, clases de música con Gringo González. Su estudiante número uno, Remy Conde, y después vamos a cantar. Pero, Gringo... No se lo dice, debe ser así. Gringo, usted es un capo en música. ¿Por qué lo quiere negar? No, en absoluto. Ya no hables así. Toca guitarra. Yo lo vi. Está en YouTube. Hoy en día todo. Nadie puede ocultar nada. Todo está en la red. Todo. Solo tiene que poner el nombre y las cosas y sale así. El viernes. El próximo viernes. Te imagino con tu barba, tu sombrero gritando así. Qué bonito. Yache, tómate el día. Que estés muy bien. Mañana. Mañana. Desde los yungas. 12.40 empiezan, ¿no? 12.40, dijiste. 12.40. 12.40 la inauguración. Va a estar buenísimo. Sintonícenos desde las 12 del mediodía. No, si te hagas desde ahorita, que no se vayan. Que se queden con el día. Ah, sí, sí. Pero para lo de los yungas, digo. No, para todo. Es que la gente tiene que dormir. No, tiene que quedarse aquí. No me hagas renegar. Bueno, gracias, me voy. Chao, Remy. Chao, Remy. Hacemos la pausa.